La playa, música e historias de surf, olas y espuma, con Cristian Bitschman. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Stay Wet, desde el Wet Dreams con Tony Ginnart. ¿Cómo estamos, Tony? Bien. Hoy la cosa va de tipos de surf y tipos de surfers. Entonces, ¿cuál es el panorama cuando te metes al agua, cuando te vas a un baño? ¿Con qué te encuentras? ¿Con qué tipo de gente te encuentras ahora? Porque me imagino que ha cambiado mucho, ¿no? Desde tus inicios, surfeando, a lo que es ahora el surf. Sí, hay algunos que, o sea, al final el surf no deja de ser una muestra de la sociedad y de todo, ¿vale? Y cada uno se lo toma de una manera diferente y también va en función de la edad que tú tengas, ¿no? Está la gente que, de mi quinta, ¿sabes? Y más mayor que yo. De la vieja escuela. Sí, Old School, Resistance. Pues que al final, o sea, cuando llevas muchos años surfeando, hay temporadas, tienes como un gap que hay temporadas que surfeas mucho, menos, o sea, esto va en función de las obligaciones que tú tienes. Cuanto más tiempo estás en el agua es cuando no trabajas o cuando estás estudiando o así, que entonces vives por y para eso, como yo lo sigo haciendo, ¿no? Siempre que puedo y, bueno, va así más o menos. Luego hay gente que siempre está en el agua, ¿vale? Que te los vas encontrando, los buenos son los que siempre están en los mejores sitios, ¿vale? Que para eso necesitas tiempo. Si no, pues vas a algunas playas y te encuentras a unos que siempre están locales de esa playa y así, pero que al final aquí lo del localismo es una chorrada. Bueno, debería ser un poquito más jarto, pero no lo sé. Ha cambiado mucho, ¿no? El tema de las redes sociales, las fotos, el postureo, me imagino que ahora hay mucho más fake surfer en el agua. Sí, sí, sí. Bueno, todo respetable, ¿eh? Lo que pasa es que al final el fake surfer es el que va de lo que llamamos pose, que va súper vestido del rollo y tal, y luego lo ves en el agua y no sabe surfear, ¿sabes? Que no sepa surfear no es un problema porque al final el que mejor está en el agua es el que no se divierte. Se divierte desde el que se pilla una ola y hay veces que cuando tú surfeas mejor pues tú mismo te proyectas y ese día no surfeas bien sabes de mala leche el agua. En cambio cuando empiezas es todo guay porque todo es nuevo, ¿sabes? Pero cuando ya controlas un poco más pues buscas más la calidad del baño, buscas hacer una maniobra o no, te raya cuando vas a tu spot y te encuentras 3.500 personas. Que que haya mucha gente es una putada, pero la putada heavy es que la gente no respete, ¿sabes? Porque te encuentras gente que te los encuentras en medio, nos respetan y el problema de eso no es tanto como que nos respeten, que sí, sino es que pueden hacer daño a otros. Ya no es que te rompan la tabla, es que hay gente que se mete donde no se tiene que meter, entonces cuando les viene un set grande dejanos la tabla igual tú estás remontando y te pones la tabla de esa persona. Y la gente no tiene bruces para, les faltan 3 para llegar a 4 para darse cuenta de que eso es realmente un problema. Yo cuando no sabía, pues me quedaba, o sea, no, o sea, no intentaba ir a otro sitio. Yo digo, vale, este es mi sitio, aprendo aquí y luego voy. Y cuando voy, pues miro y cojo las que los demás no saben, ahora todo el mundo aquí va el barullo. Y el problema viene un poco también, problema y no problema, por las redes sociales, porque ahora todo es mucho más fácil. Cuando yo empecé, yo miraba las previsiones al teletexto, ¿sabes? Que entonces era una lotería, ibas y no te encontrabas nada, ahora tienes webcams, hay grupos de WhatsApp, ¿sabes? Que es bueno eso también, pero hay que tener respeto en el agua, en prioridades, en no ser un ansias, ¿sabes? En no hacer el snackear todo el rato, ¿sabes? Eso viene de, bueno, viene de familia, pero ¿tú crees que debería enseñarse esto en las escuelas de surf? Sobre todo. El respeto a las olas, el respetar a los locales, que todo fluya con más armonía. Sí, sí. No los locales, sino el, por ejemplo, si yo estoy aquí y estoy para coger la ola más atrás, o sea, lo que no puede ser es que un tío se te ponga justo delante y cuando tú empieces a armarte, empieces a armar. Dices, tío, si yo estoy aquí más atrás, ¿sabes? Pero, pero bueno, al final, la única manera es que los locales se pongan como un poco chungos en el agua y crear mal rollo tampoco, ¿sabes? Lo que pasa es que al final el localismo está un poco, localismo, pero tiene que ser localismo bien entendido, es como educar a la gente, ¿sabes? Porque si no te enseñan en una escuela de que tienes que respetar a la gente en un sport, porque los primeros de una escuela van a poner en medio el pico, pues, ¿sabes? No educas, porque al final cuando en una escuela tú coges todo el mundo las oladas. Muchas veces hay party wave, o sea, por ejemplo, si estamos tú y yo en el agua, o sea, mira, igual, si tú coges la ola delante mío, pues la cojo contigo y nos lo gozamos los dos. ¿Sabes? Ahora que 10 litros lo he estado haciendo con los locales en Hawái, que el tío pago 4.000 euros para colarse en Indonesia y ha estado pillando padam, padam, súper bueno, y cogía tubos con dos a la vez en una hora que es súper chula. Kelly Slater, qué bueno que lo nombraste. Vamos a hablar también de tipos de surf. Kelly es un animal de competición. Sí, es de goat, es el mejor, para mí es el mejor de todos los científicos. ¿De toda la escuela? Sí, para mí sí, por su capacidad competitiva. Te puede gustar o no, pero él ha ido adaptando su surfing y tiene 47 años, compite contra la gente que tiene 20 y los gana en el agua, porque el conocimiento que tiene el más, la facilidad que tiene, te puede gustar más o no, a veces son las actitudes versus algunas cosas. ¿Y qué tipo de actitudes? No, 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 por ejemplo, que hay gente que es más de, a veces es tan competitivo que durante los años pues ha tenido piques con otros. Por ejemplo, con su amigo con Ron Machado o con Andy Iron, ¿sabes? Que en el Kissed by God, que ahora va a ser dos años que hicimos el estreno de la peli, de la premier, pues lo explican, el uno, ¿sabes? Le comía la moral al otro, ¿sabes? Que el otro ya tenía problemas mentales, que soy de otra historia de Andy, pero que bueno, él es muy competitivo en ese sentido. Ahora el equivalente a él sería Medina, pero Medina para mí me parece un poco más sucio que Kelly. Sí, es como el Ronaldo, ¿no? El Cristiano Ronaldo es un poco, me parece buenísimo, pero y hace cosas que realmente para el deporte, si estás compitiendo lo puedes hacer, pero no me parece caballero, para mí el surfe es otro tipo de cosas. El rollo para no, él hace, este año ha hecho unas cuantas, pero con un amigo suyo con el que ha crecido compitiendo, estaba en una manga y para que no prefiero, prefiero hacer que le quitaran puntos por hacer una interferencia que el otro le cogiera una ola, eso me parece muy feo. Al final el surfe es fluir, es pues bueno, te toca, te toca, pero el rollo cuando ya te empiezan a seguir para que no cojas una ola y tal, pues creo que eso lo deberían cambiar un poco en las competiciones. Qué difícil que lo hagas, pero después ya para mí te tilda un poco cómo eres tú como persona, como competidor, yo creo que puedes hacerlo, pero no sé si yo lo haría. Slater como icono del surf de competición y por el otro lado del free surf estaría Machado, ¿no? Sí, Machado es el primer free surfer que hubo. Es mucho el cambio de la forma de hacer surf, del free surfer al de competición. Sí, 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 porque al final cuando tú compites te basas en las preferencias de los jueces en maniobras, de otra manera tú fluyes y vas a hacer lo que sientes, como lees la ola y puedes arriesgar mucho más. Lo que hablábamos antes de las competiciones, Ron Machado quedó muchas veces segundo o tercero contra Kelly y el tío al final lo dejó y con Taylor Steele hicieron el primer vídeo que fue de drifter y fue cuando lo puso como un icono del free surfer que después le siguió, hay muchos, ¿eh? Pero para mí los cuatro más icónicos, los dos antiguos, hay muchos. Pero él es Ron Machado y David Raskovic, que también es otro mítico, pero ahora está un poco más con la calma. Donogon a Frankenreiter también y tal, que es el Ozzy Ron. Y ahora en la actualidad hay dos que son un poco los que tienen más followers y tal, por lo que llevan, pero también llevan otro tipo de tablas, que uno es Asher Pacey y Torren Martin. A mí me gusta más Asher Pacey que Torren Martin. Torren Martin surfea más con Mick Lent, que es un tipo de tabla que está entre camino de un shortboard o un fanboard y un evolutivo. Y Asher Pacey está con una marca que es súper guapa que se llama Album y él va siempre con Twin Flings o tabla retro, pero lo surfea no como una tabla retro, sino lo intenta surfear como una tabla performance. Tú que eres un surfer old school, Tony, ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta del surf que estás viendo ahora, de la cultura surfera? ¿Tú crees que está de moda el surf? Pero lleva de moda desde que yo empecé a surfear y sigue creciendo y va a crecer más. Lo que pasa es que es eso, el surf, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo no es extrapolable al surf del mundo porque aquí es mucho más sacrificado. Aquí si hay olas, es como en fin, pero tienes que ir cuando hay, si no te lo pierdes. Y puede ser, yo el otro día fui por la mañana a madruguear a las 6 de la mañana, estuve, me estuve haciendo desde Castelldefels hasta Masnou, estaba flat, ya perdí las épis cartuchos del día y luego las olas empezaron a la una de mediodía, me cago en todo. Entonces, claro, estás o no estás. Y es eso, y luego dependes del tiempo que tengas para ir a los sitios. Que aquí, si quieres, puedes surfear solo también. Y hoy con Google Earth lo tienes mucho más fácil, no hace falta que nadie te diga nada. Es solo que inviertas tiempo en ir y veas cómo funciona el spot. Pero si no, es lo que te he dicho más de una vez, que es que tienes barreras limítrofes. Si tienes en Barna, el tope es Vilasá y Sitges. Si bajas más para abajo, seguro que surfeas solo. Esto ha sido Stay Wet desde el Wet Dreams con Tony Ginnard. Nos puedes ver en YouTube como La Playa Radio y Podcast y también en IGTV. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Stay Wet, Tony. Stay Wet.